Esperamos a que abran la boveda para tener un juega LUTUKER RATIS Y pueden ayudarnos a hacerlo Eso, justo lo que dijiste Jiménez, es justo lo que yo hago cuando voy a troll ¿Estás hablando conmigo? A ver, ¿dónde está el... Aquí, por... ¿dónde está el camión, no? Hay que... Hay que disfrazarnos para entrar Yo ya... estoy yéndome Solo les digo que mucha gente va ahí Déjenme pasar Por aquí no es Por aquí no es Oh, ya... ¡Hola! ¡Déjenme un arma! Yo tengo, yo tengo... No desactive la meteadora Déjame algo, Bruno Ya con eso Vamos a por la bóveda ¿Y Claude? ¿Quién se avienta? Mmm... cayó en la oscuridad ¡Jokers, ni un meta por Claude! Nosotros nos iremos a la bóveda ¿Dónde está la bóveda? ¿Dónde está la bóveda? Ah, era este No, no... No te acerques Bruno, que te va a descubrir No te acerques tanto Sigue ahí ¿Dónde? Sigue ahí o ya se fue? Ah, no, espera, regresa, regresa Ya regreso, aquí está, aquí está Aprovecha que descontrolo Aprovecha Aprovecha Cubre, cubre Eso va a traer unos cuantos secos Revivan a Claude, yo estoy aquí esperando a alguien Sí, sí, sí Aquí en la bóveda ¿Pero tiene pilas esta cosa? No, no tiene ¿Están en el otro lado? Sí ¿Ya fueron a la bóveda, Bruno, o todavía no? No Tú sigue ahí en la bóveda, ¿eh? Sí, sí, cuando lleguen me aviento señalitos Este papá ¿Cuándo? ¿Oigas que se abre la bóveda? Bruno, métete adentro, métete adentro Sí Sí, y además, ¿por qué? Rápido, pero no hagas ruido, ya no te muevas Métete adentro No hagas ruido Pero métete adentro Y mueve la cámara Para poder que veas ver Puedas ver si bien o no viene Pero hay que detenerlo Yo me quedo aquí Es que el polvo que mi papá y yo hacemos Es cuando abren la bóveda Es cuando abren la bóveda Cuando vemos la bóveda abrirse Nos metemos matacasos Nadie ha venido Se desconectó, Cloud No, 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 no Escóndete ya Resucitaron a alguien Cuando hablan la bóveda Hice más espacio acá Quítelo de fierro Ya viene Ya viene No puede ser que me haya matado la ametralladora No me lo creo No, lo que tienes que hacer es poner la piedra La pared esa o lo que sea No puede ser Ya estamos aquí Ahora revivé el que quedas primero Gracias Pero si te cogiste el de Midas, ¿no? Este... No Yo me agarró el gancho Bruno, que te va a matar Que está la pared Que no está la pared Que no está la pared Bruno, pon pared allá al fondo No tengo materiales Déjame, Bruno Déjame pasar, Bruno Déjame pasar, Bruno En serio No, espera, espera Hay que se calme, espera Hay que se calme Se ocupan ¿En serio? ¿Quién te mató? La metralladora de mis labios ¿Y la tarjeta? ¿No venía la tarjeta? Yo ya la traigo Cubre, cubre, cubre Yo lo curo Mejor Vete tú a abrir la bóveda Yo, por cierto Tengo lo de Jules ¡Jesús! ¡Qué atalantado esto! O sea, sí, ¿no? ¡No, no, no! Espérate, Bruno, espera Ya Hay algo decente de arma ¿Cómo están de munición de escopeta? De casualidad Yo no ni tengo munición de escopeta Yo estoy bien ¿Te ocupas? Tengo cuatro, cinco Si me puedes dar algo A ti Chao, la dice Sale Ahora el día se va a irnos Vámonos, ¿no? Bruno, ¿tú ocupas bolas de escopeta? No Hay un franco aquí Me lo voy a llevar Ah, no me dejes agarrarlo Ah, mira, ahí me duele de escopeta ¿Qué tal, baby? ¿Cómo le andan? Que ya estoy aquí arriba en el techo No, Clau Ok, yo me voy a disfrazar Yo también Y yo era que no se paramos, ¿no? No, pero primero ocupo más ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Marcos? Bruno 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 ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Marcos? Por favor No No ¿Qué quieres? Materiales Ahorita vengo, ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Ahorita vengo Alegre al helicóptero, no sé si va a volver Ah, ya tengo balas de escopeta, papá Ya tengo balas de escopeta, aunque no las necesites Pues tengo 20 Alegre al helicóptero Papá, la batería Muchas gracias Batería el 15 Bruno, cuidado, ¿vale? Ya solo quedan 13 Ya estamos justo en el centro, entonces seguro vienen para acá Que no se te vea ¿En dónde rayos está lo de la boba? Ahí viene alguien Ya viene, ya viene, ya viene Aquí Se están haciendo pasar por secas No Ok, una persona Ten cuidado, no, 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 son tres, son tres, eh Ay, 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 que pensé que no lo sé No, 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 son tres, son tres Me voy a subir al techo Ok, sí, yo también Ok, sí, yo también tengo franco Yo también Yo también Yo tengo balas de escopeta Yo tengo balas de escopeta Uy, una vez abro este cofre Ah, me pegaron, caray Ven, ven ¿Enemigo? No No, ocho No No Ah, me caí Uf, 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 uf Seguro que tuve suerte y caí acá ¿Todos tenemos franco? Sí, sí Ahora mismo no Lo tuve que soltar por la... Ah, es que creí que tú subías también Ojo lo que estoy Pues mira, si uno están arriba y otro abajo, no está mal Estos, por ejemplo, ni me habían visto ¿Tú debías quedar gente o ya lo mataste? Yo maté a tres aquí abajo Sí, por otra vez hay gente de gente Sí, faltan tres, pero no sé... No, no, no eran de ese equipo Porque al matar al último todos reventaron Viene la tormenta Ah, no, no, no me voy a poder hacer pasar por su quest Porque traigo Esas cosas que son para las armas Benjiménez Para verte... ¿Dónde estás? Yo en el techo Oh, lele ¿Quién disparó? No sé No sé Vale, entonces el enemigo Ah, ya empieza Santi a invitar Ahora va a estar mandando invitación hasta que la acepte Hay que estar al loro Hay que estar al loro A ver si los vemos a... Y además el tibudón nos va a ayudar A ver por favor que me salva otra escala, otra escala, otra escala, otra escala No sé si se vengan por ahí ¿Escuchan los disparos? Por detrás No 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 Me quedo encerrado Y ya viene la zona Corre Ah, ya lo mató el tiburón Y estoy en los tubos, eh Ah, me quedo encerrado En los muros tubos ¿Tú los viste, Bruno? O estás disparando al tiburón Le estoy disparando al tiburón que se lo mató Queda uno, eh Venga, muchachos Uno y ganamos la partida Ok, si podemos, si podemos Si se... Vamos a zona Si se puede Vamos a zona El tiburón ya está más tocado por otra cosa ¿Están matando al tiburón o están disparando a la gente? Matando al tiburón Porque puede que me dé buen loot Ten cuidado, tío, porque... No sé por qué siento que... Bruno, no deja de moverte Que me dio una P90 Ya tengo una Arrumad No importa No importa Voy a traerlo... Estoy bien oculto Voy a traerlo, si puedo, con el helicóptero A ver si me dispara Ahora si me dispara, a ver de dónde Se me hace que este tipo va a morir con la tormenta No sé por qué tengo ese presentimiento Que va a ser nuestra victoria más triste Sí, la verdad es que sí ¿Eso hay en 3? Ah, no Va a ser mi victoria más triste, la verdad, porque tengo 0 kills Sí, yo tengo 4 kills La victoria más feliz de mi vida Yo hice 6 Ojo, Bruno Ajá ¿Dónde estás? Hay que registrar los arbustos, todos Si menos tú tampoco... no tienes ni una kill, ¿verdad? Yo tengo 6 Yo tengo 4 Ah, y aquí me sale que nomás hay 4 kills entre todos A mí me sale 7 entre todos Ahí está con el Franco Ok, ya, 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 ya ¿Lo vieron? ¿Dónde está? Yo creo que está por la muralla Sí, está la muralla Ya lo vi Sí, yo también Ok Toma Voy a construir Toma de eso ¿Esto puedo jugar con Santi creativo? Digo, con Joker Puedes... 15 minutos, vale Y yo voy a subir el vídeo a nuestro... Pues...